¡Papá, mi casa, mi casa, mi perro! Relato de una menor de edad que ve como su casa junto a otras nueve viviendas y varios vehículos se incendian en medio de un atentado a un campamento forestal en Caragüe en octubre del año 2021. Desde esa fecha no había novedades de los autores del ataque. Pero todo cambió la tarde de este miércoles, cuando la Policía de Investigaciones detiene en la comuna de Tirúa a Luis García Aguidobro, ex religioso jesuita, sobre quien pesaba una orden de detención como uno de los autores de este atentado. Se logró la detención de un sujeto implicado en el atentado ocurrido el 25 de octubre del año 2021, un atentado de gran envergadura, donde muchas personas resultaron afectadas, se quemaron enseres, inmuebles, camiones y camionetas, y los sujetos se movilizaban en distintos vehículos. La orden del Tribunal de Caragüe involucraba un allanamiento, donde además participó la Armada de Chile, tras la resistencia a la diligencia por parte de comunidades mapuche de la zona. En la audiencia de control de detención y formalización del ex religioso García Aguidobro, la Fiscalía indicó que un atestigo logró reconocer al imputado en el ataque, luego que éste se desprendiera de la capucha que ocultaba su rostro. El imputado iba con su rostro cubierto, sin embargo, al ser increpado por la víctima, y cuando le solicita que le muestre su cara, éste accede, y es de esa forma en la cual ella puede observar cuáles son las características físicas del sujeto, las cuales posteriormente pudo identificar y plasmar, tanto en este reconocimiento fotográfico como en este retrato hablado, hecho ante la Policía de Investigaciones. En este ataque fueron 30 los encapuchados que participaron. Todos vestían ropa militar y dejaron lienzos firmados por el grupo Weichan Aukamapu. El ex religioso jesuita quedó en prisión preventiva, siendo derivado a la cárcel de Valdivia. García Aguidobro, Andro. García Aguidobro, Andro.